Todos sabemos que la única enfermedad todavía que no se ha podido descubrir cuál es su cura es la estupidez. ¿Por qué digo esto? Bueno, es que hay muchas razones para pensarlo, pero una de ellas es porque llega un momento que te replanteas ¿Por qué la humanidad es tan estúpida? Es la única capaz de tergiversar todo tipo de cosas, da igual cuántas pruebas traigas. Dios mío, vamos a suspirar. Y sabemos todos que en este mundo hay de todo. Hay sorprendentemente gente inteligente, impresionante, inigualable, que son muy buenos en matemáticas, física, química, incluso en lenguas, humanidades, en plan filología inglesa, traducción. Son cosas, son de ese tipo de gente que es notable que son inteligentes, aunque no tiene por qué ser buenas personas, pero bueno, son inteligentes al menos. Pero hay gente que no quiere informarse, nada, en absoluto. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay gente que con el 5G nos van a controlar la mente, que si tiene el tema del COVID-664.328, y que si también nos van a poner unos chips, o que si da cáncer. Y es que, primeramente, el COVID-8000, es que, pues ahora vosotros, ¿creéis que una enfermedad que se transmite por vía aérea, o sea, por vía aire, y por saliva, y demás, se va a transmitir por vía, no sé, de radiación, porque es radiación electromagnética, y antes de hablar de radiación electromagnética, debéis de pensar que la radiación electromagnética no es lo mismo que la radiación nuclear. Radiación nuclear es algo muy distinto. La radiación electromagnética va por un campo electromagnético, que el aire del campo electromagnético, por cierto, es tan natural como el aire. Si no, los átomos no existirían, y sin ellos tampoco existiríamos nosotros, porque estábamos hechos de átomos. El campo electromagnético es una combinación entre campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través de un espacio, que se transporta energía, como la luz. Por eso, no existiríamos, porque ni siquiera nos veríamos, seríamos invisibles. Si no se propagara la luz por ese campo electromagnético, ni siquiera nos veríamos, ya que la luz no sería capaz de atravesarnos. O sea, sería, no chocaría con nosotros, y no se propagaría por ese campo, por lo tanto seríamos invisibles. Y son diversas ondas, como las de radio, las microondas, la infla roja, la luz visible y la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Y la nuclear, son tipos de desintegración, con desintegraciones de alfa, de beta y de gamma. Pero, para decirlo así, es como un plan que la fisión y la fusión de átomos, que básicamente chocan como balas contra tu cuerpo y literalmente te matarían. Y sí, te podrían llegar a dar cáncer. La cosa de A5G es que van por unas ondas muy especiales, que son la radiación de microondas. Pero una cosa es la frecuencia y otra cosa es la potencia. Amigos, hay que diferenciar entre esas dos. La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico. El periodo se forma por hercios, amigos, por hercios. Y un hercio es uno partido el segundo. Y por eso también se habla de ondas. Cuando más corta es la onda, en plan, son más altas frecuencias. Cuando más largas son las ondas, son más bajas frecuencias. Por eso llega un momento en el que las frecuencias, esas mismas, se amortiguan chocando con una partícula, con algo, con el armario, contra tu cuerpo o contra lo que sea. Las ondas van, en plan, chocando. Por eso, por ejemplo, en las ondas, en las microondas, la parte de dentro no se calienta comparado con la de fuera. Además, estamos hablando de microondas. No es lo mismo la radiación de microondas que en microondas. La radiación de microondas en microondas utiliza radiación de microondas. Pero su potencia es un millón de veces más potente que la frecuencia de microondas que se utilizarán en los 5G. Por eso es totalmente muy distinto a cómo es la potencia a la frecuencia, amigos. Tenemos que diferenciar, primeramente. Y eso es muy importante. Además, una cosa. La primera pregunta que en su día hice, ¿para qué nos van a controlar? ¿El quién? ¿El gobierno? ¿Alguien? ¿Nos tenemos que poner un papel de aluminio o tonterías así? ¿O una especie de USB contra el control mental? Yo me pregunto, ¿no es ese mismo USB o el papel de aluminio el cual también podría tener control mental? O sea, los científicos son tan inteligentes que son como Jervis Tech, versión mercado, ¿no? No sepan quién es Jervis Tech, es el sombrerero loco, ¿vale? Que utiliza para controlar mentalmente. Primeramente, es que hay un problema muy grande. Que los microchips son muy distintos a cómo pensáis. No son una especie de SIM. No es un SIM. Es una especie de puntirrinilla. Aquí os dejo imágenes de cómo se perdieron microchips y es para identificar a los perros. Es identificatorio. No es de control mental siquiera. Es que ni siquiera sabemos ni para qué sirven. Primeramente. Y si nos quieren controlar, ¿por qué desde un principio será con tal libertad de que nos pueden controlar con el 5G? Y segunda pregunta. ¿No sucedió lo mismo cuando hablaron del 3G, del 4G, de que nos van a controlar y toda esa mierda? Si de por sí ya estamos controlados, ¿por qué permiten a otras personas pensar que nos están controlando? ¿Qué consiguen con ello? O sea, esto ya sé que no es como Corea del Norte, que creen que básicamente Kim Jong-un es un dios. Pero es que yo creo que es una excusa simplemente para básicamente arder en llamas todo lo visto y que tenemos miedo al cambio. Hay que admitir, tenemos miedo al cambio. Vemos algo que ha cambiado y que están utilizando frecuencias que no han sido utilizadas y por lo tanto tenemos miedo. Pero bueno, no voy a hablar mucho sobre política, mucho más de esto. Pero bueno, para implementar microchips, ¿qué consiguen? Esa es la pregunta. Al detalle de la afirmación necesito respuestas. Y los campos eso. Y el COVID-600.324, pues mira, ¿qué queréis que os diga? Ahora, ¿cómo van a crear, o sea, cómo van a hacer que se transmita una enfermedad? ¿Qué consiguen encima con eso? Si realmente ellos van a tener que utilizar también el 5G, ¿se estarían enfermando a sí mismos? ¿O se estarían controlando a sí mismos? ¿O se estarían infectando a sí mismos de alguna manera? Y si pensáis que si nos van a freír la cabeza con lo de las ondas microondas o que se iba a dar cáncer, comprobarlo. Os dejo enlaces en la descripción de todas las pruebas recopiladas y también un vídeo muy interesante de Quantum Fracture sobre los 5G. Muy interesante. Miradlo y chequeadlo a ver. Que muchas de esas cosas las saco de ahí. Hay que diferenciar, como ya he dicho, entre frecuencia y potencia. Ya que cuando más corta la onda es, más alta frecuencia es. Cuando más larga la onda es, más baja frecuencia es. Y no es lo mismo la frecuencia que la potencia. Cuando más potente de esa frecuencia es, obviamente más potente es. La potencia no tiene nada que ver con la frecuencia. Ninguna de ellas en plan altera a la otra. Por lo tanto, no os dejes engañar, por favor, chicos. Un poco de mediocridad. Es más, es que ni siquiera el microondas es capaz de calentar el pollo en plan en unos dos minutos y que por dentro siga estando frío. ¿Creéis que realmente va a hacernos algo de daño? Y estoy hablando de algo que es un millón de veces más potente. Es que, de por sí pensarlo es ridículo. Y estamos hablando de una cosa de un millón de veces de potencia comparado con un teléfono móvil que vaya a utilizar 5G. Es que ya lo que faltará, amigos. ¿Y cáncer? ¿En serio? ¿Cáncer? O sea, he leído muchas cosas, pero es que ¿cáncer? Es... a ver, por separar una cosa. Posible cáncer y todo da posible cáncer ya que todo emite radiación, ya que todo emite calor, ya que todo cuerpo está caliente. Pues es distinto. O sea, ser carpintero también da un posible cáncer de a lo mejor un segundo nivel. Pero todo da cáncer. O sea, de por sí, entonces, pues no vamos a hacer absolutamente nada. Y el único sitio en donde no vaya a entrar radiación, yo que sé, es en una cámara de vacío. O yo que sé, en un sitio donde no pueda emitirse ningún tipo de radiación. Porque a lo mejor haya menos 273,16 grados bajo cero. Ya que no emite, obviamente, ningún... está todo muerto. O... no sé. O sea, con el frío también se emitía calor, pero bueno, se calienta. Pero es igual. Todo emite radiación. ¿Dos vamos a morir igual? No. O sea, la radiación es natural. La radiación electromagnética es natural. ¿Se puede? Y que... a ver, tampoco quiero meteros en una cosa que porque sea natural no significa que sea bueno. Bueno, de eso ya hablé en otro, por cierto, vídeo, que es el del naturalismo. En lo cual también, que sea natural no significa que sea bueno. No tiene por qué ser bueno. La radiación nuclear también sucede de forma natural y no es nada buena. De por sí, muchas cosas se forman de forma natural. El amoníaco, pero tampoco es bueno el amoníaco. Así que... X no es igual ahí, pero también hay que decir que no, no va a darte cáncer. ¿Habría que estudiarlo a lo mejor más? Quizá. Pero no hay pruebas de eso. Ya sé que no haya pruebas. En el caso de lo contrario, de que vaya a haber pruebas, pues ahí estaré yo también para hablar de ello. En caso de que me confunda y pediré perdón, sí. ¿Envenenaré el vídeo? Pues no lo sé. Sinceramente, quizá es posible. Pero bueno, ya sabéis, habéis aprendido algo nuevo. Que no da ni coronavirus, 664.328.268, ni tampoco va a dar absolutamente nada de cáncer. Que tampoco nos van a controlar. Que por cierto, también tengo un vídeo de ello. Que si nos van a controlar el gobierno y esas cosas, también lo dejo en la descripción. Tanto como en el naturalismo. Y suscribíos al canal. Que no cuesta nada. Es gratis. Mañana, no. Mañana tenéis que pagar un millón de euros cada uno. A ver si van todos.